¡Aleluya! Mi vida está confiada en Dios Mi vida está confiada en Cristo Mi vida está confiada en Él Yo te veré Señor En las cuevas y luchas Porque has prometido Señor Si Él no estará conmigo Mi vida está confiada en Dios Mi vida está confiada en Cristo Mi vida está confiada en Dios Mi vida está confiada solamente en Él Yo te veré Señor En las cuevas y luchas Porque has prometido Señor Siempre estarás conmigo Y aunque venga tormentas En las cuevas y luchas Yo te veré Señor Siempre puede estar conmigo Y al instante la tempestad Y al instante la tempestad Porque Él es mi amigo ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y al instante la tempestad Y al instante la tempestad Y al instante la tempestad No te veré Señor No te veré Señor En mi vida confiada en Cristo Mi vida, mi vida está confiada en Él No temeré Señor En las pruebas de mi lucha Porque has prometido que no me estarás conmigo Y aunque venga tormentas y luchas En mi barca ahí está Él Y aunque venga tormentas y luchas En mi barquilla ahí está Él No temeré porque siempre Él está conmigo Y al instante la tempestad pasó Porque Él es mi amigo Oh gloria a Dios Oh gloria a Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!